Pedimos a nuestros invitados ponerse en posición de firmes y realizar el saludo a la bandera colocando la mano derecha sobre el pecho con la palma hacia abajo a la altura del corazón ¡Oh, santa bandera, que hoy los carniñes suben a la gloria de tus cafetales la sangre abnegada de los paladines el verde pomposo de nuestros jardines la nieve sin mancha de nuestros volcanes ¡Oh, santa bandera!